La Piscina de la Piscina 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 Bueno, yo creo que después de la piscina podríamos jugar algo, ¿no? Vale, venga. Ah, pues mira, yo me traigo de casa una serie de juegos que mira, a ver si os gusta. Ah, pues venga, venga. Mira, me traigo. Por ejemplo, el dominó. No quiere dominó. Mira, el ajedrez. Aquí, con los peones, las torres, los caballos. Vamos, no me falta detalle. El rey. Que no, que no, que no. Que no, que no. Me traigo este tablero y todo. Ah, el parchí. Esto no te va a poder negar. Mira. Tu bilete. Esto me lo traigo todavía en el macuto. Recuerdo de... Uy, la hoja también la traigo. Venga, venga. Algo más sencillito. Si quieres mejor el parchí, eh. Vale, el parchí. Venga, vale, vale. Vamos al parchí. Yo me pido el rojo, eh. Venga, yo el azul. Venga, azul. Venga, empezamos. ¿Dónde están los dados, Diego? El cinco saca, eh. ¿Dónde están los dados? ¿Dados? ¿Dados? Ay, que me lo he dejado en mi casa. El cajón de las mesitas de noche. Ay, es que es como un asemburto, un arborcillo. Ahora no podemos jugar al parchí. Ay, ahora qué hacer. Bueno, vamos, yo conozco un método también para poder solucionar esto, pero necesitamos una calculadora científica. ¿Una calculadora científica? Vamos, mira, yo también me traigo porque yo no salgo de mi casa sin la calculadora científica. ¡Ah, ya tiene! ¡Es que está! ¡Mírala! Además de... ¿Se da agonía? De la buena, eh. Encima una calculadora de la buena. De la buena, buena. Esta es científica, pero vamos, que la piensa sola. Piensa sola. Pues mira, yo voy a enseñar, os voy a enseñar el método cómo se hace. Vamos a ver, esto para encenderlo, le damos aquí. Vemos, ya está encendida la pantalla. Pues mira, para generar un número aleatorio, hay una función que se llama RAM. Entonces, como es una función inversa, le tenemos que dar a la tecla de inverso y le damos a RAM. ¿Veis? Aparece RAM y símbolo de almadilla. Cuando le demos al igual, ya aparece un número aleatorio y ese número aleatorio está entre 0 y 1. Ah. Entonces, como lo que queremos generar es un número aleatorio entre 1 y 6, pues lo que hacemos es multiplicamos el número que nos ha salido por 6 y nos sale, nos puede salir 0,5, 0,1 número o también nos puede salir 5,9 o 5,99 como máximo nos puede salir. Entonces, para que sea un número entre 1 y 6, no entre 0 y 6, le sumamos 1 y ya tendríamos 1,52. Entonces, nos quedamos con la parte entera, en este caso había salido un 1. Un 1, ¿no? Vale. Mirad, os lo repito otra vez para que lo veáis. Pero si te como te me puedo contar 20, ¿no? Sí. Eso es como siempre. Y si sale un 6, pues también te vuelves a tirar otra vez. Vemos, le doy inversa RAM y le doy al igual y aparece el 0,942. Lo multiplico por 6, 5,652 y le sumo 1. Igual, en este caso me quedaría con la parte entera. Un 6. Un 6. Y entonces contaría hasta 6. Y tiro otra vez. ¿Vale? Y tiramos otra vez. Vamos, que es una cosa... Bueno, hay que moverse un poco, pero vamos. Acordarse, RAM como la leche. RAM como la leche. RAM como la leche. Y después, ¡pum! Venga, empezamos. Pero además, por si alguna vez estáis en casa, esto también se puede hacer con un ordenador. ¿Con un ordenador? Sí. Pero hombre, pero... Si yo no salgo de mi casa sin ordenador. Pero hombre, como... Mira, hoy lo que pasa es que he tenido un poquito de prisa y en vez de traerme el de sobremesa con los altavoces y todo, me he traído el portátil. Pero mira, que... Vamos. Es que eres un masoca. Masoca. Que eres un masoca. Será el tío masoca. Será el tío masoca. Vamos. Encima se trae un ordenador. Esto no puede ser, vamos. Es que la calculadora científica, el ordenador va a jugar parchi. Masoca. Que eres un masoca, tío. Esto es muy bonito. Ay, que ahora resulta que después de la explicación que ha dado, pues yo creo que me voy a quedar a partir de ahora siempre utilizando la calculadora científica en vez de los dados. Aplausos. 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 Aplausos.